Y Silvio Corbeta es uno de los agentes fiscales que va a investigar a partir de ahora a Antonio Fretes, por supuesto, prevaricato. Recordemos que recibirán la carpeta probablemente en las próximas horas, tras lo cual podrían tomar las primeras diligencias. Corbeta dijo que entre ellas, las que considera primordiales, tendiendo en cuenta que la denuncia es por prevaricato, son unirse de la resolución cuestionada y posteriormente llamar a declarar al exministro Antonio Fretes, quien ya no tiene fueros, está jubilado. En primer lugar, lo que se podría hacer realmente, analizando, en primer lugar, necesitaríamos, tenemos que tener en cuenta que la función que desempeñaba en la máxima instancia judicial y el hecho que fue denunciado implica justamente una violación o un perjuicio en su decisión a alguna de las partes, que es justamente el hecho de prevaricato. Y para ello, nosotros tendríamos que unirnos a esa resolución judicial, donde supuestamente se ha cometido prevaricato, si es que ya no está agregada la carpeta fiscal, si es que ya no fue solicitada anteriormente por la colega, y bueno, ver, analizar el fallo y ver eventualmente qué tipo de diligencia, y seguramente más adelante citarla a una inadaptoria al exministro. ¡Gracias!